Hola a todos y a todas, el nuevo proceso de admisión de la Universidad Nacional de Colombia busca escoger a sus estudiantes por mérito académico. Después de presentar la prueba, ustedes serán clasificados en nueve grupos, con la posibilidad de ser admitidos para los diferentes programas que la universidad ofrece a nivel nacional.